Música Hey que tal ferchobos como estan? Espero y esten bastante bien y bueno chicos Hoy les traigo un skin pack De minecraft mod historia Que como saben ya salio la 0.14.1 En la descripcion va a estar Aqui esta story mod de minecraft Les traigo todos los skins En la descripcion de este video chicos Para que se los descarguen son todos los skins Se los aseguro Aqui son los normales pero les aseguro que aqui estan todos Los de story mod, los town folk Los de redstone Los warriors, ppp warriors Aqui estan Ay perdon, aqui estan los de Estos de no se de que son la neta Ay perdon A ver dejennos pongo otra vez porque me equivoque Aqui los traigo todos chicos City folk, festive Halloween, estan todos chicos En la descripcion van a estar todos Para que los descarguen y los prueben Estan epicos Yo les voy a agregar aqui Otros skins pvp Que tengo guardados Para que se los descarguen tambien Y pues nada chicos En la descripcion van a tener Todo lo necesario para este Pack Y como siempre les digo Si gustan apoyar con un me gusta Dejenlo y un comentario De que les ha parecido el video Y suscribanse al canal Si no lo estan chicos Vamos por mil suscriptores Espero y que lleguemos rapido Con su ayuda chicos Ya somos casi 900 Espero y me ayuden a llegar a 1000k Y pues nada chicos Un siguiente video Adios Gracias por ver el video